Hola, muy buenas noches. Mucho gusto saludarlos, somos la orquesta La Solución, estamos sumamente contentos esta noche en TV Extra 42, les vamos a llevar música, música en vivo, es una noche especial para que usted disfrute de esta orquesta costarricense que le traerá música, alegría, así es que tome asiento o corra a la mesita y se pone a bailar. Vamos a iniciar inmediatamente con música y vamos a estar una hora con ustedes pasándola muy bien y disfrutando, así es que a bailar señores, un, dos, anda. Pájaro cantador que me despiertas muy tempranito Anda, dile a mi amor que ya amanece, que el día se asoma Dile que tú canta, me llevas el alma de mi instrumento Dile que tú canta, me llevas todito mi sentimiento Canta, canta, pajarito, canta alegre No importa si es madrugar Pajarito, canta alegre Canta, 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 canta alegre Pájaro cantador que me despiertas muy tempranito Anda, dile a mi amor que ya amanece, que el día se asoma Dile que tú canta, me llevas el alma de mi instrumento Dile que tú canta, me llevas todito mi sentimiento Canta, canta, pajarito, canta alegre No importa si es madrugar Pajarito, canta alegre Y en el piano, Joseph Villalobos, el chiqui Pajarito, canta alegre ¡Suscríbete al canal!